Otra artista que viene desde la capital de la república con nuestro amigo Luis Bergesueta de Ecoman TV que está haciendo toda la filmación para el canal de Estados Unidos Señoras y señores, aquí les dejo nada más y nada menos que con la chinita Marisela Ochoa Producción ¡Póngalo, maestro! Muy buenas noches, gracias por invitarme a Cayampe y gracias por invitarme a Rayo Bueno, muchas gracias Primero vez estoy aquí, estoy agradecido por venir con mi productor Luis Bergesueta Luis Bergesueta que vino hace un mes atrás y dio su palabra a traer artistas traer la maquinita para el trabajo y lógicamente este video, este audio lo están haciendo para los amigos del canal en los Estados Unidos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!